¿Qué sentido? ¿Cómo estás mi amiga querida? Bien, mi amiga chacando, tranquila, buena onda. Qué bueno, yo también. ¿Sí? Estoy muy contenta, sí, por el programa que tenemos en el día de hoy. Estoy muy contenta de empezar hoy nuestro programa. ¿En serio, amea? Eh, tenemos muchas cosas. Primero que nada, hola. Hola, ¿qué tal? Somos, estamos, viste, como... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Somos este programa, este programa que hacemos cada martes a las 6 de la tarde. Este programa que se llama Carece de Sentido. Mirá qué buen fondo tenemos hoy. Hermoso, estamos... Me encanta, me encanta. Estoy muy emocionada, amiga. Estamos divine. Sí, estamos divine. ¿Vos estás emocionada por el programa que tenemos en el día de hoy? ¿Cómo estás? Siempre estoy emocionada por el programa del día de hoy. Pero, sobre todo, más que emoción, es tranquilidad. Porque yo le cuento a la gente que no hace radio, cuando una tiene el programa tan bien diagramado, tranquilidad es lo que siente, más que emoción. Es cierto, es verdad. Tranquilidad, tranquilidad porque el programa va a salir bien. ¿Viste cuando decís, este programa sale bien? Me encanta, me encanta esa seguridad, amiga. ¿Sabés que yo confío mucho en la gente que nos va a acompañar durante el resto del programa? No solo que me apoyo mucho en vos y siempre me sostengo mucho en vos como conductor y quiero que lo sepas y siempre trato de repetírtelo, pero además... Grave error. Es verdad, a veces no está tan bueno depositar tanto, pero en vos, amiga, me gusta. Me gusta confiar en vos. Sí, yo también confío en vos. Me encanta tu programa. Nos encanta. Nos encanta nuestro programa. Ay, mira, agarrémonos y... Nos encanta nuestro programa y por eso hacemos esto también. Y la verdad que es como nuestro bebito, este bello programa carece de sentido. Y retomando lo que estaba diciendo antes con respecto a la confianza y con respecto a cómo nos apoyamos también en nuestros columnistas, que no es poco, tenemos a dos personas maravillosas que nos van a estar acompañando en el día de hoy. Me encanta. Así es. Me encanta. ¿Vamos a decir? ¿Querés esperar? ¿Querés que creemos un poquito de suspense? Bueno, hagamos una cosa. Tenés que averiguar. Es como una búsqueda del tesoro este programa. Vos tenés que averiguar qué va a venir. Nosotras no te lo vamos a decir. ¿Te gustan las búsquedas del tesoro? A mí me gustan las búsquedas del tesoro. Sí, me ponen un poco nerviosa porque me da mucha ansiedad tener que buscar algo tanto tiempo. Sobre todo porque soy ese tipo de gente que cuando pierde algo dice, ya va a aparecer. Y se va y vuelve. ¿Viste? Como tengo esa teoría rara de que las cosas si las buscás no van a aparecer. ¿En serio crees en los duendes, amigas? No, no, no. ¿No crees de verdad? No, no creo. Pensaba que podía confiar. Pero no, no, no. Bueno, o sea, me han pasado cosas que decís, qué raro que esto. Bueno, en el viaje de egresados, yo tenía dos compañeras de habitación. Una, había venido de la playa, dejó los lentes de sol guardados en el estuche arriba de la valija. Se va a bañar, se cambia. Teníamos que ir a una fiesta a poner después, ¿no? Sí. No acuerdo. Se va a bañar, se cambia. Exacto. Cuando va a agarrar los lentes de nuevo, no estaban. Se los pone a buscar. Che, ¿alguien vio mis lentes? No, no, boludo. Nadie tocó tus lentes. ¿Por qué nos importa? Che, los lentes, los lentes, los encuentran. Estaban. ¿Abierto el estuche? Sí. A los lentes les faltaba un vidrio. Un vidrio les faltaba a los lentes. Y de repente aparecieron con un vidrio menos y el estuche abierto. Y vos decís, ¿qué carajo pasó? Yo me partidaría de que algún boludo los agarró, digamos. Bueno, pero nadie había entrado a la habitación. ¿Podemos desconfiar a tus amigos? Es que nadie había entrado a la habitación. Era tipo un día en que todo el mundo estaba haciendo lo mismo que nosotras, ¿me entendés? Como que la actividad era esa. Llegar de la playa, cambiarse, bañarse e irnos de nuevo. Entonces decís, ¿quién va a venir a buscarme los lentes de sol? Sí, así estábamos nosotras con esta música de fondo de la vida. Estábamos nosotras así. Tipo, pero pará, Tito, vos no agarraste los lentes. Entonces, ¿quién los agarró? ¿Por qué le falta un vidrio? ¿Por qué no crees en los duendes? No entiendo. O sea, me acabás de contar básicamente la teoría. Podrías directamente empezar una tesis sobre por qué los duendes existen a partir de lo que me acabás de contar. No, no. Porque todas las cosas tienen una explicación lógica. Y más tarde, en ese viaje, en ese mismo viaje, nos enteramos que... Venga a esa canción. Nos enteramos que Tito era sonámbula. Entonces, mirá si... ¿Quién es Tito? Mi compañera de habitación. De ese momento. Ya no somos compañeras de habitación. Por suerte, no hay nadie viviendo en mi pieza. O sea, nos enteramos que era sonámbula. Entonces, capaz, algo pasó ahí. No sé, no existe los duendes. Chicos, basta. Todas las cosas tienen una explicación real. Mirá, necesito algo más concreto que me digas. Porque yo estoy muy convencida de que en mi casa hay duendes. No, boluda. Hay una explicación racional para todo. Mirá, mirá. Defensora de soñar con ovnis. O sea, perdón. Podría ser tu sección favorita. ¿De qué me estás hablando? ¿De explicaciones racionales? Boluda, dale. Pero en soñar con ovnis también razonamos. En soñar con ovnis la otra vez hablamos de carne cultivada. Bueno. Que se cultiva en un laboratorio. Eso es razonar, usar la lógica. Yo no... No tengo nada más para aportar. No tengo nada más. Bueno, mirá. Tu tesis de los duendes, hacelá. Y yo... Ah, me estás proponiendo... Y yo hago una tesis de por qué no existen. ¿Te parece? Apá, me gusta esta propuesta. ¿Te doy la mano en vivo en este momento? ¿Nos comprometemos a esto? Yo hago una tesis en contra de la falopa que diga al... No importa cuál sea. Yo te puedo. Te puedo. ¿Te asegura? ¿Te puedo? ¿Te asegura? Sí. Bueno. Dale. Dale, dale. Listo. ¿Qué nos estamos viendo la pija acá en vivo? ¿Te asegura que podés? ¿Te asegura que podés? ¿Te asegura que podés? Y mirá que con los duendes yo tengo una cosa acá. Acá. Me los voy a... Uno acá. Por las dudas. Me los voy a tatuar. Dicen que son buenos. Cosas muy heavy. Están desaparecidos. A la gente alguna vez le desapareció. A la gente de chat. A la gente que nos está escuchando. Nos pueden mandar por Instagram. Que no dijimos ni nuestro Instagram. Estamos en otra. Estamos en otra. ¿Cómo será, amiga? ¿Cómo es nuestro Instagram? Decilo, por favor, a la gente. Ese programa se llama Carece de Sentido. Me parece que el Instagram es carecedesentido.fm, ¿verdad? Que le agregamos ese dulcito. Porque, bueno, básicamente somos una radio también. Y nos guiamos por la lógica. Como también esta radio. Que si nos querés encontrar en Instagram. Si querés encontrar este bello espacio en esa plataforma. Puedes encontrarlo como Cintricar Radio también. Exactamente, Amicha. Y ahí subimos un montón de cositas. Clipsitos de los programas que podés ver. Historias graciosas. Bailecitos. Subimos cosas. Nos consideramos gente graciosa. Sí. La verdad, somos gente muy graciosa. Subimos cositas y, bueno, vayan a verlas. Vayan a verlas ahí. ¿Vamos a empezar con este programa en algún momento? No, la verdad que yo no sé si quiero seguir con este programa. No estoy tan convencida. De querer seguir en este programa. Te sacaron la música. ¿Esto es en serio lo que estabas diciendo? Ya no me saqué la música. ¿Es en serio lo que estás diciendo, Almen? Mirá. Las interpretaciones... Interpretalo como quieras. ¿Ya fue? ¿Te gusta más? ¿Vos me estás diciendo que te vas a ir a otro programa? Yo tengo favoritismo, ¿sabés? Un poco. Solo un poco. ¿Vos me estás dejando en vivo? No quiero que sea tan difícil como lo estás diciendo. Lo estás dramatizando mucho. Yo solamente dije la verdad. Me voy a ir. No sé qué decirte. Pero íbamos a hacer una columna juntas hoy justo. Hoy era el único programa en la vida que íbamos a hacer una columna en conjunto. Y ahora, Almen me dejó. Pero ¿sabés qué sirve cuando la gente te rompe el corazón? Escuchar una canción del cuelgue. Así que vamos a escuchar una canción del cuelgue. Nos arreglamos un poquito el corazón. Y venimos a hablar de K-pop. Sin Almen. ¿Te parece? Vamos. Y venimos a hablar de K-pop. Pero ahora no sé si volver a confiar en tu cariño. Por favor, dame la mano. Pero me dejaste recién. Bueno, está bien. Sí, una es estúpida. Una es estúpida y vuelve a confiar. También hacemos este programa. O sea, no me puedo ir de la nada. Hace un segundo me fui. A creer cómo no te vas. Mirá, Ian, ponchame a mí sola. Listo, te fuiste. No, pará. Todavía no te fuiste. Te fuiste. Ya no estamos en el programa. Listo, ahora es mi programa de nuevo. Ahora es nuestro programa de nuevo, mirá. Ian, ponernos a las dos. Ya es nuestro programa de nuevo. No me divierte lo que estás haciendo. Pero si quiero, te vas. No es divertido. ¿Y te pensás que haces más que a mí? Y si quiero, volvés. ¿Ves? Entonces, la próxima. Tené cuidado con lo que vas a hacer. Con lo que vas a decirme. Sobre todo a mí. Que yo, viste, que soy... Buah, mirá. Eh, podemos empezar a hablar en serio porque la gente se nos va a aburrir de la pelotudez. ¿Qué vamos a hablar, amiga? ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco del K-pop, amicha. Un poquito del K-pop. ¿De qué vamos a hablar puntualmente? ¿Alguna banda? ¿Vamos a estar hablando de la industria? ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando puntualmente de la industria del K-pop. Pero más puntual de Blackpink. ¿Por qué? Porque las dos tuvimos una obsesión en un momento con el tema Blackpink. Mucho tiempo. Así que, como que tenemos mucha data en la cabeza del tema. Entonces, nos gustaría esa data ponerla al aire y que ustedes, nada, nos charlen, nos comenten. A todo esto, el chat, ¿qué onda? El chat está desactivadísimo. Tenemos el chat. Tenemos el chat. Pero no hay nada. No hay nada. Porque la gente ha elegido hoy abandonarnos. Ay, qué lástima. Hoy la gente se divorció de nosotras. Lo entiendo un poco igual. Y lo entiendo. Pero no me hace feliz. No. Son cosas muy diferentes y hay un hilo, una delgada línea. Pero me interesa de lo que vamos a hablar en el día de hoy, amigas. Ay, a mí sí, amigas. Está bien. Nosotras hacemos nuestra columna para nosotras. Para nosotras. Yo me depilo para mí. Yo me depilo para mí. Bueno. La industria del K-pop. La industria del K-pop. Qué complejo, amiga. Sí, es muy complejo. Vamos a empezar a hablar de esto. Mientras o menos dice que muchas de esas lindas que estoy viendo por aquí. Que nos alaba del otro lado del vidrio. Y una cosa que tengo para decir sobre la industria del K-pop, retomando la información, es que es algo más allá de que empezó a tomar fuerza en los últimos años. Como decíamos y veníamos charlando hace un rato, viene de hace bastantes décadas atrás. Hace un montón. Mucho. Más o menos tenés el dato de más o menos en qué momento, qué década, cuándo. Yo creería que fue entre los 70s y los 80s que surge una banda coreana o japonesa, no recuerdo, creo que coreana, de un par de hombres que se ponen a bailar sincronizadamente y a cantar sincronizadamente. Y de ahí nace. Bien. Es bastante, sí. O sea, la industria del K-pop que tiene como una fuerza que ha tomado en los últimos años. Donde llegó y logró conquistar muchísimos mercados. O sea, digo, conquistó Occidente y Oriente también. O sea, fue como una fuerza bastante grosa. Y algo que a mí me llama mucho la atención es como el prejuicio con el que siempre se miró a los orientales, ¿no? Que es re loco que yo cuando empecé a escuchar K-pop, que medio que en su momento, como decía Emilia al principio, nos lo fuimos como transmitiendo, re amiga. Yo me acuerdo que en un momento, no sé cómo te lo mostré, porque yo recuerdo que en el momento, y yo dije, te dije, esto está re bueno. Me pasaste. Fue toda la época del boom, que todos estaban haciendo videos sobre los videos de Blackpink. Sí. Sobre los videoclips. Y vos me pasaste y me dijiste, che, mira qué bueno esto. Yo dije, ay, mira qué bueno. Y ahí nos empezamos como a potenciar un poco. A fomentar, claro. Porque lo que venía teniendo es que quizás incluso acá en Argentina no es tan popular puntualmente Blackpink o el K-pop en general. Y esto que venía diciendo antes, el tema del prejuicio con el que siempre se miró a la gente que tenía los ojos rasgados, a los que hablaban chino, japonés, coreano. Digo, el tema excedía mucho incluso las mismas producciones de cine o las televisivas. Había algo de que la gente no tenía ganas de mirarlo y de que les daba como impresión, como rechazo. Y es re fuerte que después haya generado todo esto y por eso incluso en ese momento a mí me sorprendió bastante. Porque esta es una industria multimillonaria que tiene como una fuerza hoy que es increíble. Y es verdad como se hizo como a las patadas y se insertó en nuestra cultura y las naturalizamos. Digo, a ellas, por dar un ejemplo, pero en realidad naturalizamos a toda la industria coreana de la música. No deja de estar la xenofobia porque claramente le siguen diciendo los chinos, los chinitos que cantan. Pero me parece que sí entraron a las patadas en nuestra cultura y están bastante instalados, debo decirlo. Están bastante instalados, pero ¿por qué? También hay algo que a mí siempre me hizo mucho ruido desde el momento en el que empezamos a escuchar K-pop, que es esta cosa de cómo se quieren parecer mucho a la cultura occidental. Que eso es bastante fuerte porque hay algo que no termina de ser realmente genuino porque hay una intención constante de conquistar. Yo entiendo que en la música y en los mercados en general, cuando se trata de vender, siempre hay una intención de conquistar mercados más allá de las fronteras. Pero me parece que ahí hay una intención de directamente como omitir una parte muy importante de lo que realmente son como coreanas, en el caso de Blackpink, por ejemplo. Y eso es como muy loco y en un punto termina siendo muy triste, mismo hablando de las exigencias, mismo hablando de todo esto, ¿no? Exactamente. Y me parece que la intención de sobrevender, porque ni siquiera ya es vender, es sobrevender, es sobreexplotar todo lo que hagan. Todo. Merchandising, música, el estilo. Me parece que con la intención, esa intención que se nota que la tienen, se han mandado muchas cagadas también. Demasiadas. Demasiadas. Y quizás podemos hablar un poco de lo que significa estar ahí, ¿no? Digo, en la industria del K-pop, para poder llegar a lo que es Blackpink, hay todo un filtro y un entrenamiento previo, ¿no? Que me parece que es re heavy. Es muy heavy, en serio. Es muy heavy. Hoy justo estábamos hablando de eso. ¿Nombramos un par de cosas? Obvio, nombramos un par de cosas. Hay, con respecto a las exigencias que decía Mili, todo esto, y el tema de la superproducción, y el tema de la cantidad de plata, digo, esto de los propios grupos musicales que van surgiendo, que son muchos, y por años son cada vez más, y hay cada vez más artistas que de golpe pierden relevancia, y parece como si tuvieran fecha de caducidad, y es algo que a la industria del K-pop identifica mucho, como si los artistas tuvieran como cierto vencimiento, y como si en un momento dejaran de ser rentables, y por ende, dejan de ser válidos, para la industria en general, y para, digo, la propia música, como que parece que no fueran más importantes, entonces, les dejamos de dar atención, les dejamos de producir, porque eso es lo que pasa, dejan de producirlos. Es una fecha de vencimiento parecida a la que tiene Hollywood, pero mucho antes. Mucho antes, y mucho más estricta, eso es lo que sucede. Exacto. Como muy descarada, porque en Hollywood es como que, bueno, en un momento te dejan de llamar, te dejan... No, 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 en Corea directamente te echan de donde estés. Exacto. Y además, en Hollywood ponele después de los 30 y pico, ya te ponen a hacer papeles de madre, papeles de persona más grande, pero bueno, eso como decís, te siguen dando trabajo, o sea, vos seguís trabajando en la industria del K-pop, yo me acuerdo de ver en entrevistas, de pibas de 28 años, que ya no pueden trabajar más de eso. Claro. ¿Por qué? Porque el cuerpo se les empieza a desgastar, claramente, con todo el desgaste físico que tienen, el cuerpo se les vence. Y está mal, porque en realidad el cuerpo de una persona de 28 años nunca está vencido, ¿sí? Pero la industria tiene como esos tiempos tan cortos. Total. Y tenés que ser, tipo, el joven más flexible y más atlético del mundo, si no, no estás acá adentro. Total. Y es muy loco el tema de la sobreexigencia también, y toda la cantidad de reglas estrictas que hacen falta para pertenecer a esta industria, y que más allá de que para nosotros sean locuras, y que sea impensable que alguien requiera esto para poder ser artista, o para poder bailar, cantar, porque esta gente se acerca a estas empresas buscando realmente lo que desean hacer, que es, digo, ser artistas. Y ellos lo saben antes de entrar. Lo saben, totalmente. Saben que se van a tener que exponer a todo eso, y no hay ningún tipo de... Como que a nadie le resulta tan extraño. Es muy loco eso, pero desde acá, desde esta parte del mundo, lo vemos como una explotación constante, que creemos que, digo, o sea, es irreal. Y para ellos, digo, es parte del sufrimiento para convertirse en algo, y no lo cuestionan. Un sufrimiento necesario, digamos. Claro, ves entrevistas y ves como que, ah, no, sí, yo no comía por, digo, una semana. Una semana, me comí un hielo, y bueno, era lo que tenía que hacer, y medio que todas están como, ah, posta, ajá, ajá, no sé qué. Sí, 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 sí. Muy raro. ¿Nombramos alguna de las cosas que tienen que hacer para dimensionar la cultura japonesa? Vamos a dimensionar. A ver, que para empezar, 14 horas diarias de entrenamiento me parece que es insano en cualquier parte del puto mundo. Hay un documental de Blackpink precisamente hablando de esta banda coreana femenina, que está en Netflix, que lo pueden encontrar, que es Light Up The Sky, si no me equivoco, que ahí tenemos el tráiler, que lo estamos viendo para la gente que lo está viendo quizás por Twitch o por YouTube. Y habla sobre un montón, toda la cantidad de cosas que no podían hacer, toda la cantidad de exigencias, que sí o sí necesitas acatar de determinada manera. No solo cómo verte, sino cómo actuar. Es muy loco el tema de las 14 horas diarias, el tema de ciertas cirugías, el tema del aclaramiento de la piel. Ciertas cirugías para parecer más occidentales, aclaremos eso. Para parecer más occidental, para acercarse quizás también al estándar de Corea, que son estándares bastante específicos. Y eso da bastante miedo también, porque hay algo con respecto a cómo parecer o una niña o una muñeca que es irreal. Entonces también es eso, como que condiciona a cada persona que quiere ser artista a terminar transformando toda su imagen para pertenecer, porque si no, no perteneces. Y no hay manera de que entres en el mercado. Y es que directamente no consideran artista a una persona que no entra en esos estándares. Por eso están tan contentas. Digo, hablamos de mujeres porque en realidad las más atacadas en esta industria son las mujeres. Claramente los hombres también, pero las mujeres sufren un montón de cosas más. Pero ellas, por eso lo hacen contentas. Porque entienden que una personalidad tan famosa y una estrella en la industria es así. Total. No tienen otro ejemplo de otra cosa. Es que no existe. Es totalmente... Y a mí eso es lo que también en un punto me parece triste, porque están negociando sus propios sueños y es como bastante heavy en un punto que sea totalmente condicionante para lo que vos querés hacer y que no haya manera de que lo independiente termine triunfando como quizás a ellos les gustaría o con la magnitud que logran estas empresas. Porque lo que tiene es... Digo, la industria del K-pop es caracterizada por un montón de cosas. Incluso lo vemos en el video de Pink Venom de Blackpink que estaba sonando hace un ratito de fondo. Esta idea del detalle súper cuidado, de las súper producciones, de ellas como completamente montadas todo el tiempo es como muy heavy y caracteriza para mí completamente. O sea, no hay nada parecido. Ni hoy ni hace mucho tiempo que no se veía algo con tal magnitud cuando hablamos de música. Tenemos algunos videos de ejemplo, ¿no? Tenemos algunos videos de ejemplo. Y cada tanto están pasando en pantalla. Esta es la... Yo quiero que la gente que nos está mirando vea la sincronización de estas personas porque a mí me hace daño. Vea y piense la cantidad de horas y esfuerzo que esta gente tuvo que hacer para bailar así. Totalmente. Porque no estamos hablando de personas súper dotadas que un día que nacieron y ya venían así y entonces hicieron un club de súper dotados. No, era toda gente que no sabía hacer nada como vos, como yo. Y la entrenaron tanto, tantas horas al día, con tanto esfuerzo, con tanta cagada palo que terminan bailando así y que terminan siendo personas perfectas entre muchas comillas. Que es lo que la industria quiere, ¿no? Totalmente. Robots. Sí. No sé, me parece que esto que hablábamos hace un rato que me parece que es muy interesante mencionarlo que es el equilibrio que fueron creando para contentar a todo el mundo. A todo el mundo. Por eso, en estas ganas inmensas de super vender terminan adaptando a todas las bandas a un público tanto oriental como occidental. Entonces, lo que hablábamos recién es que cada integrante del grupo tiene alguna especie de rasgo, ¿no? Total. Que lo acercan o a la cultura occidental o a la cultura oriental. Totalmente. Y algo que me gustó mucho que mencionaste hace un segundo era esto de cómo necesitan sí o sí encasillar a cada uno en un rol como que no puede salirse después. Es como que termina siendo encasillado y termina, digo, limitando toda la carrera a ser esa rapera con cara de mala. O hacer esa bailarina que todas las presentaciones que hace es excepcional. Entonces, hay algo que después las empresas no tanto por los artistas en sí sino por la exigencia de la empresa de exigirle al propio artista que dé determinada característica de sí mismo en una potencia que realmente es inhumana a veces. Como que se le exige demasiado más allá del producto como la reconversión también de la personalidad. Sí. Es súper fuerte. En BTS está marcadísimo eso. Cada uno tiene su rol tanto para la música como para la personalidad. Cada uno tiene un rol distinto. El tímido, el gracioso, el canchero. Total. En BTS está muy marcado porque son como 10 personas. Pero en Blackpink lo podemos ver más a través de la estética. Si podemos ver una fotito de ellas genial para mostrar en pantalla esto que estábamos hablando hace 5 minutos, lo del tema de Jisoo. Sí. Podemos explicarlo brevemente. Blackpink son 4. Hay una. Todas tienen nombres en inglés. Eso es algo a tener en cuenta. Totalmente. Se llaman Rosé, Lisa, Jenny y Jisoo. Jisoo no es un nombre en inglés. Ninguna nació con ese nombre verdaderamente. Todas son o coreanas o tailandesas o de oriente. Entonces, todas tenían otro tipo de nombre. Se los cambiaron. Le pusieron un nombre en inglés a todas menos a una. La que se llama Jisoo es el modelo a seguir en Corea. ¿Por qué? Es la más tranquila, es la que nunca le toca en el pelo, siempre lo tiene negro, siempre lo tiene lacio, es la más sumisa, es la que habla más en coreano y en cualquier idioma que no sea el inglés. No la hacen hablar en inglés a Jisoo. Incluso lo que pasó en su momento cuando ellas debutaron es que Jisoo no tenía mucha idea de inglés. En verdad, ella no hablaba inglés y tampoco sabía bailar realmente bien. Es algo que ella dice mucho, no es una apreciación mía. Muchas veces, ella es quizás incluso la que peor baila del grupo y es algo que ella incluso asume porque cuando ellas la contrataron es como si su belleza fuera suficiente porque necesitaban a alguien que sea tal estándar de la belleza coreana que les sea suficiente con que simplemente sea linda. Incluso por eso es sabido que ella es la visual del grupo. Exacto. Porque representa el ideal coreano. Exacto. Y que si vos vas a Corea y te fijás en un póster de Blackpink de la calle seguramente sea la cara de Jisoo. Es que lo es. Todo lo contrario a Occidente en donde la cara suele ser Jenny que es otra o Lisa es otra que sí, hablan inglés, cantan en inglés todo el tiempo. Son las que lideran las entrevistas muchas veces. Jenny más que nada. Jenny es la que quizás tiene como más apertura cuando hablan y quizás no es la líder del grupo o sea ellas aclararon muchas veces que no pero es la que muchas veces toma quizás ese rol por el tema de bueno cómo se planta y demás. Lo que sucede con Lisa y en diferencia con Jenny para mí es bueno no solo la sexualización de ambas digo el K-pop es una industria que sexualiza depende en qué parte del mundo estés muestra más o menos ropa y eso también es re jodido digamos allá las ponen como muy 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 vestidas y cuando vienen para acá o cuando van para Francia para Inglaterra les sacan mucha ropa porque es lo que allá ven las ponen en un lugar bastante de mierda y volviendo a esto de Lisa y de Jenny yo siento que a Jenny la muestran como bueno ella sí es coreana no sé qué y cuando les conviene la muestran a Lisa que tiene rasgos bastante occidentales exacto porque ella está irlandesa entonces hay algo en tema en el tema de los rasgos de la cara que también cuando les conviene mostrar a alguien que no termina de ser lo suficientemente chino como volviendo a los prejuicios que nombrábamos al principio es todo como una un juego bastante macabro y ellos saben perfectamente cómo mover cada pieza y me parece que hablando de todo esto a lo que vamos es que las pibas son totalmente objetos totalmente totalmente para todo para cantar para vestirse para mostrarse para hablar en qué idioma hablan cómo actúan son objetos constantemente y eso nos lleva a un dilema también porque cuando vos ves que hay una banda que está tan sí como es un objeto es una banda que es un objeto está tan como tan comercializada podría ser exacto ok tan comercializada es tan superficial es una banda tan explotada te da un poco de cosa a mí me da un poco de cosa escucharlas o verlas o consumirlas es un poco heavy o ver la peli o comprar no sé cualquier cosa me da me hace sentir mal me pone la moral a mí en juego también pero y esto es una pregunta que nos hicimos hoy porque está bien todo esto en la industria pasa y estas chicas la están pasando re mal pero también así están consiguiendo la fama eso es esto me parece una pregunta bastante importante para empezar a hacernos no solo digo a nosotras que a mí particularmente me gusta mucho esta música y me gusta mucho consumirlo y siento que es como una pregunta que nunca termina de cerrar exacto y me parece que es algo como medio a cuestionarse esta idea de bueno qué tanto podemos financiar a estas empresas pero qué tanto podemos digo ponernos en ese lugar de que esta gente nunca o sea de dejar de consumir lo que nos gusta y aparte de que no puedan progresar porque están ligados enteramente a una industria que los explota entonces es como claro es un dilema moral esto eso vos decís listo no las escucho más ok sé todo esto sé todo lo que les hace en la industria que hay muchas más cosas de las que te contamos claramente sé todo esto pero si yo no las escucho a ellas ellas no van a ser no van a seguir sus sueños que es lo que están haciendo ahora claro entonces no sabes en quién cagarte es lo que estábamos hablando recién ¿en quién me estoy cagando? ¿en la industria? ¿porque no las escucho más o en ellas? porque sin esa industria no van a poder hacer música ellas además ya son Blackpink no es que salen de esa y se ponen una bandita solista y van a triunfar sin esta industria sin toda la industria de esta coreana ellas no van a triunfar y no porque ya hay algo no solo de cómo sería la reputación que te da ser parte de una empresa y la cantidad de dinero sino que realmente quedarían muy solas en el tema de la comercialización que eso hace también que nosotros de este lado del mundo donde ni siquiera ni hablamos el idioma ni entendemos el dialecto o sea no sabemos ni escribir en coreano las estemos escuchando y nos gustan sus canciones hay algo de lo que llega y cómo hacen llegar lo que no tiene nada que ver y ellas nunca podrían como individuos o incluso como grupo musical hay algo del impulso de las empresas que por eso también hablamos de que es tan fuerte y es tan poderoso y es tan injusto también tan injusto porque es realmente poderoso y lo poderoso es injusto exacto porque sin ella sin esta industria no las podríamos escuchar pero a su vez con esta industria ellas sufren todo el tiempo claro pero si vos te pones a pensar en otra bando coreana que no sea a través de estas industrias del kpop no sabés pensar en ninguna porque no conocés ninguna que no sea de esta empresa ponle exactamente nunca llegan nunca te van a llegar nunca nos van a llegar a menos que sea a través de esta empresa entonces volvemos a la pregunta que esta pregunta de mierda que no sabemos como contestar nos estamos esperando que vos nos tires algún palo si la puta madre que alguien diga algo alguien que tenga alguien que tenga data que diga que se hace que se hace se las deja de escuchar se las sigue escuchando se las banca no se las banca uno dice aguante ellas pero la aguante ellas no se no se es que tampoco terminas de entender muy bien que tanto perjudica es como que para mi es esa como pensar en bueno realmente es lo que desean hacer realmente están cansadas están cansadas si están bajo un contrato que es prácticamente venderle el alma a algún demonio extraño pero tampoco es su culpa porque yo me pongo en su lugar y uno también lo haría si en mi cultura la única manera de conseguir mis sueños sería hacer todas estas cosas y uno las haría obvio pero tampoco estamos dentro o sea ni estamos en esa cultura ni estamos en las cabezas de estas chicas como para entender qué es lo que realmente sienten entonces por eso también se vuelve muy difícil como que tomar una decisión quizás si entendiéramos que bueno que ellas no quieren estar ahí que la están obligando enteramente a ser parte de eso en contra de su voluntad quizás sería mucho más fácil despegarnos pero hay algo de lo que ellas realmente desean y de como lo que les enseñaron a desear también que resulta muy conflictivo entender lo que verdaderamente es correcto o no hacer con respecto a esto porque ellas tampoco pueden salir a decir nada si cada centímetro de su voz está controlado o sea es una situación de mierda este momento de mierda en el que nos damos cuenta que no se va a poder y que nunca vamos a poder contra la industria del K-pop es verdaderamente triste mi amicha es verdaderamente triste pero es tan atractivo esto que realmente se vuelve difícil es muy difícil dejar de escuchar es muy difícil entender quizás nosotras porque no sé quizás nos copa entender más desde adentro lo que está pasando o nos copa llenarnos de información aunque en un punto nos cague la idea de nos angustia nos cague el disfrute de la música pero hay gente que quizás no le parece tan obvio la explotación entonces no lo cuestiona tampoco es como medio un círculo extraño y también las industrias tan grandes crean esto en nosotros y en la sociedad digamos como que naturalizan la precarización y digo todo lo que lo que le sucede a estas chicas particularmente y a todos sus compañeros digamos de otras bandas y como que uno capaz no sabe tanto qué hacer desde esta parte ¿no? como del mundo si me parece que la decisión que tomamos nosotras y la conclusión la saco a través de cómo nos manejamos es seguir consumiendo porque la verdad es que es muy difícil escaparle a eso porque nos gusta la música porque nos gustan los videos nos gusta hablar de eso juntarnos y decir viste el último tema de Blackpink nos gusta el tema es nunca dejar de problematizarlo nunca dejar de darse cuenta el problema que hay detrás de esta industria y que ojalá no se repita digo ya sé que es muy difícil y muy utópico pensarlo pero que ojalá en el día de mañana no siga siendo así entonces me parece que los mundanos como nosotras no tenemos más que disfrutar lo que podamos de eso sin dejar de tener conciencia ¿no? sobre el tema obvio sí totalmente quizás esa sea la solución hay muchas maneras de verlo y por eso también nos encantaría que cada uno pueda opinar y nos manden digo me imagino que debe haber algún que otro fan de K-pop dando vuelta por acá que quizás nos esté mirando espero y si vos sos fan del K-pop y te gustó más o menos esto que hablamos nos podés mandar un mensajito al Instagram que es carece de sentido .fm y si no también nos podés comentar en este mismo instante en el chat que lo vamos a estar leyendo hoy el programa pasado bardeamos el programa pasado hubieron muchos comentarios que no vimos hoy sí hoy Almen va a estar más atenta al coso y Ancho de vez en cuando nos va a poner el chat en la pantalla así que tranqui no te vamos a perder el rastro vamos con un tema vamos con un tema continuamos con este hilo de música de K-pop de música coreana continuamos con las bellas Blackpink con un tema así que guardia pues vamos con le 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 ¡Gracias! 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 Presentar a la nueva persona de esta columna Es una columna nueva, todavía no tiene nombre Él es un columnista nuevo Pero ya tiene nombre él Por suerte ya hace tiempo tiene nombre Su nombre es Jorjito Su nombre es Jorjito Jor para los amigos Todavía vos no le podés decir Jor Le tenés que decir Jorjito Es su montón de confianza Un aplauso para Jor Mores ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Ustedes? Bien, también acá Contanos el comentario de mierda que acabas de hacer cuando estabas escuchando Blackpink Mientras Sofía nos entre el agua Amicha, abrí la puerta, no pasa nada Sí, Amicha, acá la gente no muerde Quédate tranquila, vos pasa Saludalos, decí hola mis amichos Mis amiches Acá, 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 vení conmigo Hola Hola Y medio que spoileamos la sorpresa de que ibas a estar Pero bueno, ya sucedió, está perfecto Sacalo al playadito que se confunde con el croma Entonces, volviendo a lo de la reflexión final Sí, tené cuidado con lo que vas a decir porque nosotros somos bastante defensoras de estas muchachas No, pero estaba bien el comentario que hizo O sea, es un comentario de mierda, pero bien No es algo tan personal Lo que dije fue que no solo la gente, mucha gente las odia como a ellas Como a BTS Porque tienen un fandom del hate tremendo Me incluyo un poco en ese grupo Hijo de puta Sino que también son explotadas O sea, no la pasan bien en ningún momento Ni siquiera Leen los comentarios ¿La pasarán bien en algún momento? Y, no sé, boluda No Sí, o sea, es su sueño también O sea, ellas les... Bueno, no sé, no sé, no sé No me quiero meter en esa discusión Porque me pone mal Me pone mal No, horrible igual Yo me enteré hoy que pasaban todas estas cosas igual ¿Ves? No sabía Bueno ¿Ves? La columna fue para Jorge Le hicimos la columna a Jorge para que entre acá Otra reflexión que hice Fue que Yo banco a lo de los duendes Ah ¿Ves? ¿Ves? Pero vos... Ah, en tu casa no hay duendes ¿En mi casa hay duendes? Vos sos colgada Y perdés las cosas ¿Cómo vas a decir eso al aire? Te voy a matar Te voy a hacer daño Aparte mío es Sophie ¿Aparte qué? Aparte mío es Sophie ¡No! ¿Cómo que me voy a decir lo mismo? ¡No! No puede ser La frase es En tu casa no hay duendes Vos solo sos colgada Es muy bueno No me parece Tiene toda la razón La ciencia nos apoya Bueno, quieren que me vaya No sé qué decirles Y como vos quieras Pero... No, no No me quiero ir No me quiero ir porque se viene una columna bastante linda No te sientas ofendida Mi amicha solo es la verdad Sos muy colgada Para todo Hoy lo veníamos hablando Las dos igual Vos también ¿Te parece que yo soy tan colgada como al men? ¿Por qué yo soy motivo de comparación? La concha de tu baile ¡No! No puede ser No puede ser Bueno, loco Mirá Si seguís haciendo comentarios Así te vamos a sacar Porque yo les recuerdo Que este en realidad es mi programa Y que cuando yo quiera Hago así Y esto es solo mío También es mi programa Es solo mío No tendrías tu columna Mi columna Es solo mío Entonces Si vos te pasas Ya no tenés más programa No No Creo que ni suena tu micrófono Me parece que yo ni la estoy escuchando al men No estoy siendo escuchada Porque este es mi programa Almen No sé si entendés el punto todavía Entonces Te calmás con los comentarios Vamos a hablar del trap Basta conmigo ¿Listo? Poneme una de nuevo Gracias Porque Acá no Dale Le decía hasta cuándo podía hablar ¿Viste? Sí, sí, sí Ahora podés Ahora podés ¿De qué vamos a hablar? Jorn Contanos un poco Contale a la gente Mi columna Se llama La decadencia O la transformación del trap Apá Claramente voy a hablar del trap En Argentina Bien En Argentina Ok ¿No estás interiorizado con el resto del mundo O no te interesa? Me gustaría Ah Me gustaría porque la historia en Estados Unidos Creo que es muy buena Ok Tupac Esas cosas Sí, eso No es trap Eso es rap Rap Creo que es más hip hop así Sí Está re bueno ese tema Dale Infórmate Y después hablamos Sí Voy a hacer una columna de eso Dale Bueno, acá en Argentina Existió algo que se llamó El Quinto Escalón Durante Los años 2012 Y 2017 Y de ahí salieron muchos raperos Muchos raperos Que empezaron a hacer música Y empezaron a hacer trap El dueño de este El dueño El creador de esta competencia Era Alejo Que en ese momento Llamaba Alejo En un futuro Va a ser Isiá Bueno Los primeros dos Los primeros dos que dejaron Esta competencia Fueron Isi y Duki Porque se cansaron ya De las rimas Porque Había como una energía horrible Porque Rapiaban y el otro decía Ah, sos un boludo No sé qué No había imaginación Solo se bardeaban En rimas Claro, como que el quinto Se basaba mucho en eso En destruir a la persona Que tenías adelante Más allá de su Digo, su arte ¿No? Más bien era como algo personal La tacota Te digo Gordo de mierda No te digo Que sos un rapero asqueroso Sí O cuando Duki Había ganado un quinto Y se ganó Una grabación de un tema ¿Viste? Y A los siguientes años Hacían rimas Con el tema de Duki Ah, sacaste un tema No sé qué Y así bardeando No tenía mucho sentido A las rimas ¿Y en qué momento Perdió el sentido Cree Sermiento Escalón? Porque en su momento ¿Significó algo O siempre fue más de lo mismo? Yo creo que al principio Era mucho fanatismo Porque no eran tantas personas En los primeros años Iban 15, 20 personas Nada Y Y con el tiempo Le tuvieron que poner Un escenario En el parque Rivado Un escenario Porque había mucha gente Y la gente iba por No sé Porque Duki era famoso Porque Wos era famoso Y no iban a disfrutar ¿Ya eran famosos En ese momento? Más o menos Creo que Wos ya hacía música Más 2017 Por ahí En Barranca Corpúrpura Claro Más o menos Sí Bien Bueno Y ahí empiezan a hacer música Duki y Isi Y era increíble Y era increíble Mi época favorita De Bad Bunny Bueno y con esto Que ellos empiezan a hacer música Viene la primera ola del trap Modo Diablo Integrado por Neo Pistea Que es un rapero Que no fue el quinto No fue el quinto Pero tenía Tenía un montón de calle Un montón Que era amigo de Duki O sea salió de ahí Era amigo Duki de Isi Ellos tres Duki y Isi Neo Formaron Modo Diablo Y a su vez Había como un grupo Que los comparaban Que era Los de Mueva Records Omar Viste el Omar Algo de mal Omar Varela Es dueño de Modo Records Que es como una discográfica Algo así Y tenía Kea Babi Kazoo Creo Se ven que hay Todos esos Y como que los comparaban En ese momento Era como Uh Modo Diablo Modo Diablo Estaba Menos Hacía música menos comercial Hacía trap más Pesado Y el resto Hacía como más Tranqui Sin embargo Igual les fue muy bien Desde que arrancaron A Digo Ser Modo Diablo Más allá de que No se movían Quizás por Lo comercial Desde el momento A la gente Le encantaba Había mucho revuelo Había mucha intensidad Fue una época Muy dorada Además era gente Que ya tenían cercana Porque recordemos Que todo esto Sale de una plaza Entonces al Duque Al Alejo Ya lo conocían Lo conocían de otra cosa Claro Si También Neo Pistea Lo conocés más o menos De Neo Si 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 Viste tu mando de club El tema Es de él El tema ese Lo hizo él Y después Sacaron el remix ¿Qué tanto significó Tomando el club ¿Crees? Porque fue algo Que en su momento Yo era muy chica Me acuerdo cuando salió Pero Era muy épico ¿Qué fue? ¿Dos mil diecinueve? 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 No Príncipe de dos mil diecinueve Finales de dos mil diecinueve Puede ser Significó algo más o menos Porque ya estaban todos pegados Duki Yara Duki Kazu Yara Kazu Luchito 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 con diez Once años Yo me acuerdo de Luchito En el quinto Y después en esa canción Nada que ver encima Sí Esta canción Es la que estamos hablando Pero tumbando el club Es una canción Que une A los dos mundos Entonces Es la canción Que termina de separarlos Y los junta Sí Más o menos Hay muchos De ellos Que a Kazu Como que unieron todo eso Y hicieron un buen trap Es más No sé si conoces al Doctor No Eh El tema Otra vez estoy tomando Palo Ah sí Bueno Eh ¿Lo detestás? Sí Bueno Ese hace muy trap Muy heavy Y ¿Qué te gusta? La producción es tan re enojada ¿Qué decís? Lo banco ¿No puede ser? Obvio Alto sí No bueno Sí No lo conozco Bueno Yo Aparece en el video también Porque ese amigo es conocido Y ahí es como que estaba todo el trap Concentrado Argentino Bueno Y Y este Este género En ese momento Era más 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 pesado Había Bueno Drogas El modo diablo Se mudó a una mansión A una casa que le hacían la mansión Antesana 247 En caballito Que Ellos Otra vez Sí Mostrar el tatuaje Dan Mostrar la porquería Que tenés en el brazo Está bueno el tatuaje No vamos a decir que no Ellos empiezan con toda esta moda de la mansión Y de mudarse muchas personas que hacen lo mismo en una casa y ser como adolescentes Pero con 25 años No 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 porque era Estaba lleno de minas Estaba lleno de minas el lugar Y lleno de drogas Y lleno de plata Y había mucha gente Sí pero había mucha gente Que no nos conocían O sea Iban para robar plata O Ellos le dicen amigos Ah Era una locura No era tipo la mansión de Coscu No 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 Ok 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 Ducky una vez casi se muere Mirá De tantas anex que tomó No se despertaba Y Y fue toda la familia Todo Repreocupado Y casi muere Claro Bueno 2018 2019 Mucha gira Modo Diablo Ya a principios de 2019 Se separa Modo Diablo Porque Ya tenían que parar con esto Con lo pesado Porque Easy Tenía un hijo Neopistea tenía un hijo Ah mirá Y tenían que parar Easy con 17 años Tuvo un hijo Y se hizo cargo Bruno Bruno El de Otra noche Siendo plata Para Bruno Esa Exacto Tieron le hizo un tema Ah mirá Con 17 años El watch Y se hizo cargo Muy bien La verdad Lo aplaudimos Aplaudimos a cualquier padre Que se hagan cargo De su hijo Por favor Cualquier edad Bueno Se separa Modo Diablo Y Ya perdón Ya ha perdido un poco La esencia El trap Aunque Llega la segunda ola Del trap Con Dilon Paco Y Catriel Wos 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 ya estaba Pero con caravana Con canguro Era pum Ahí explotó Y Trueno también No me acuerdo Siempre el más alejado De eso Digo Wos Hizo trap Si creo que si Pero Siempre el más alejado De la onda del Duki De Easy Es que era bastante alternativo Me parece Y por eso Incluso formando parte De la primer ola Digo Me parece que Es como que Hablamos de primera Y segunda ola De los que realmente Lideraron Como todo ese Movimiento Porque digo A ver Ni Neopitea Ni Duki Ni Easy Se murieron Pero hay una ola Del trap Que hoy está resurgiendo Que está bastante Digo Alejada De lo que en su momento Fue la primer ola Que tenía Digo A estos incluidos Y por eso También tiene que ver Mucho el tema Del reggaetón El tema De bueno La nueva música Que están sacando Y digo También los nuevos perfiles Que ya No son Modo Diablo Ya es otra cosa No Es más Easy Antes era Esto siempre lo resalto Easy Era Modo Diablo Y ahora Hizo una marca Que se llama Sponsor Dios Es como lo contrario Que vende ropa Es un estudio Es Así como Para Tomar artistas nuevos Y ayudarlos Bien Bueno Y con esta segunda ola El trap es más tranqui Es como ¿En esta segunda ola Que año estamos hablando? Mitad 2019 En adelante Ok Por ahí Viene Dylan Con este tema Que se hizo famoso Tenía más temas antes Pero con este Bizarrap En todos ellos Ayudó un montón Claro Bizarrap fue Una columna importante En la música De estos pibes Y era como Un trap más alternativo Paco y Catriel También Era como más Y Woz Era como Más rock Claro Y más canción Más cosa De la balada En el buen sentido Otro tipo de música Me parece La de Woz Si total Medio que está Como en el mismo palo Me parece En un punto Por el tema De como bailando Y de como Creó como una Como Si conectó Muchos géneros Y el chabón Se desempeña Rapeando Digo Increíble Y que Woz No deja de ser un rapero Por eso en algún punto Se conectan Porque no deja de ser Un rapero Woz Y no deja de ser Rap en sus canciones También Ahí es donde conectan Bueno pero a mitad De 2019 Se viene este trap Más Eh Pesutti Si No más tranca Ah más tranqui Más tranca No son tan reales Más comercial Sí Más lavado Sí No son tan Verdades las canciones Porque antes No sé Duki decía Que era una canción Que se drogaba mucho Putas cosas así Y ahora Capaz no es verdad Lo que dice Dillon en una canción Dice que la mamá Está presa Pero Es algo que pasó antes Y tampoco fue Fue tan grave Claro Sí Dillon me ha dicho Hasta que Su viejo Tomaba palopa O su viejo Tomaba palopa Delante de él Y Sí Eso ha dicho Él Que capaz Dijo como Que no todo Que hay cosas Que son un personaje ¿No? Es que sí Dillon no deja De ser un personaje Algo que me interesa Mucho hablar sobre esto Y digo Volviendo A la referencia Del título Y la decadencia Y la transformación Yo lo que siento No me quiero adelantar Con lo que vayas a decir O lo que sea Pero Me interesa mucho Hablar sobre Digo Quizás la etapa Del trap De algunos artistas O esta idea De bueno De como creerse Mucho el personaje O de bueno Convertirse también En lo que cantan Como muchas veces Puede resultar Como bastante peligroso ¿No? Porque esta idea De lo que el trap Simboliza Digo Los excesos Las mujeres Como toda una cosa Bastante pesada Y bastante heavy Que incluso hoy Como que está Medio rarivisto No sé Me parece que quizás Es una etapa De los artistas Que O sea Mientras sea un personaje Está re piola Pero en un momento Cuando te empezás A consumir en eso Resulta como bastante heavy Como le pasó a Duki Que casi se muere Digo También por creerse Todo esto de las drogas Y demás No sé No sé qué pensás Si con esto Si con esto me das pie A lo siguiente Que fue El momento de la pandemia El momento de la pandemia Duki mismo También lo contó Que dijo Pará Tenemos que parar Porque esto Se va a ir a la mierda Si no Y bueno Se había obligado A parar Por la pandemia Claro Y Easy Tiene un tema Que dice Tuvo que poner un punto A lo que estaba haciendo Para evitar el coma Y me gusta mucho esa frase Porque claro Es más o menos lo que pasó Duki Que entró como en un coma O no despertaba Y tuvieron que parar En la pandemia Pararon Y ya empezó Como Se siguieron con Trap Pero bueno Era más o menos Y 2021 Saca su último disco De Trap Duki Que él mismo dijo Bueno Estás una Fin de esta etapa Y voy a Voy a empezar A hacer reggaetón Dice Ah lo dijo Eh sí Después de sacar el álbum Dijo Bueno Yo con ese disco Cerré esta etapa Que se llama Desde el fin del mundo Es un discazo Y tiene un tema Con Catriel Ese Y a la vez Easy Voy a agarrar Dos Columnas importantes De este género Acá Duki Easy Easy a la vez Siguió haciendo Trap También le gusta mucho El tango Hizo muchos temas De tango Va varios Sacó un disco Medio romántico Pero siguiendo con el Trap Seguía ¿Qué se llama ese? Que es medio blanco y negro Traje unos tangos Sí Y está muy buena También Es Le apasiona el tango Aparte del Trap Y trata de combinar mucho Eso Vi que hay una canción puntual Que Chabón como que mezcla Esas dos cosas Y sale excelente Sí Sale excelente El varón del Trap Se hace llamar Se hacía llamar Bueno y a la vez Él seguía haciendo Trap Seguía fiel al Trap Y Duki medio que la bajó un poco ¿Viste? Empezó a hacer reggaetón ¿Ellos se pelean o siguen siendo amigos? No sé Es como una interna muy rara que hay Porque no se juntan hace mucho No se ven juntos hace mucho Son un par de meses Y no sé Yo espero Rezo Pará No me quiero adelantar Bueno Duki dice esto del reggaetón Y todo 2021 sacó reggaetón Reggaetón Y la gente pedía Trap Necesitábamos Trap sí o sí Porque necesitamos al Duki de antes Yo banco un montón Por eso la columna se llama así Digo la decadencia Personalmente es la decadencia Pero viéndolo de otro lado También es una transformación Claro Exacto Y es que no le podés pedir a un artista Que haga siempre lo mismo Porque se cansan Sí Y nosotros también nos cansamos de escuchar Me parece que ya se hacía ¿Cuánto estaba haciendo Trap? ¿Tres, cuatro años? Y aparte es todo un proceso Podía ser un campo Como que me parece que No sé Como que me parece que En lo musical siempre hay transformaciones Y por eso quizás O sea Hay algo que tiene que ver con que La decadencia podría haber sido Si hubieran directamente desaparecido Pero en verdad es como toda una transformación O por lo menos esto como decías De verlo desde otro lado Mi postura es más eso Quizás no siendo fanática del trap O de ese movimiento Que en su momento fue modo diablo Para mí Digo Toda esta nueva etapa de Duki Más allá de Digo Objetivamente hablando Si está bueno o no O sea me parece que es esto Es una transformación Que a veces es necesaria Y me parece que se lo condena Como mucho a Duki Por estar haciendo otra cosa No sé Quizás no Si Igual con todo esto Aunque no podemos pedir al artista que haga Lo hizo Sacó un tema Se llama Givenchy Que hicieron mucha publicidad con eso Si es verdad En todos lados Well the trap Well the trap Y yo me esperaba No hacer una canción con Easy Pero Ahí Es más Sigue siendo comercial Sigue siendo como un tema comercial Pero y no sentís que ahora Lo que sucede es que Duki no puede hacer nada Que no sea comercial Yo siento medio eso Que en un momento es comercial Y si porque ahora Duki es una Es una artista Que vende de determinada manera Que llena a Vélez Que es como Si pero me parece que una cosa es ser comercial Y otra cosa es pegarla Porque Duki siempre va a ser un producto que se vende mucho Porque es Duki y todo lo que toca lo hace oro Pero Tuvo temas o discos Que eran un objetivo personal Hay muchas canciones que él cuenta O te das cuenta por la canción Que era algo que a él le gusta hacer Digo no deja de gustarle ese tipo de música y hacerla No sé si todo lo hace con ganas de vender Me parece que todo se vende Claro es un poco inevitable Exacto Pero no creo A ver Yo hablando desde muy afuera Porque escucho muy poco Y conozco muy poco del tema Pero no sé si el chabón No es fiel a su verdadera A su verdadera deseo No Quizás hay un montón de cosas que influyen Con respecto a la discográfica Los contratos Lo que en su momento También siento que El tema del disco de reggaetón Fue quizás también un Como un descubrimiento No sé si quizás fue como más presión De la discográfica o no Eso desconozco Pero sí quizás fue una idea De como de bueno De ir probando a ver qué onda Por eso tampoco el chabón se quedó tanto tiempo ahí Digo qué sacó Cuánto sacó un disco Un disco de reggaetón Dos discos de reggaetón No sé Me parece que quizás también fue Como un proceso No sé Quizás el chabón quiso ver qué onda ¿Entendés? Puede ser eso Y también me parece que gente Que todo el tiempo sabe leer Lo que la sociedad necesita Por eso la pegan tanto Quizás interpretó Que después de la pandemia Lo habíamos hablado alguna vez Se necesitaba más reggaetón O sea Tengo muchas comillas ¿No? Pero digo La gente necesitaba más reggaetón Porque para salir a bailar Para salir con los amigos El reggaetón Es algo más de comunidad No es como el trap Claro Que es difícil bailar O es difícil Cantar en conjunto Claro Se reúne como cierto público En determinado momento Que agrupa gente Exacto Entonces Las comunidades vuelven Y tiene que volver El reggaetón por defecto Digo La vio venir Él puntualmente La vio venir Vio venir que se venía El reggaetón de nuevo Y la hizo re bien Sí 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 era necesario Sí Después de la pandemia La gente quería salir a bailar Es lo que hablábamos el otro día Sí Lo hablábamos Bueno Yo espero que algún día Pueda voler modo diablo Una secuencia así Más tranqui Que Que Sea más tranqui Y que Y que vuelva al trap Por favor Bueno Me parece bien tu pedido Tengo una pregunta Eh ¿Cuándo sale la visa rap de Duki? Antes del mundial Antes del mundial Es una promesa Si gana la Copa América Ya sé Saco la visa rap Si gana la Copa América Saco la visa rap Pero Yo pensé que iba a ser para la fecha del mundial No sé Espero que la saque ya Estaría muy bueno igual Capaz que es un tema de verano Para bailar Es que yo creería que sí Yo Es que para mí el chabón Tenía que hacer un tema Bien Vamos Argentina Mundial Como Malbec 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 es muy Lo siento Sí Malbec Hijo de puta Bueno Porque por eso es argentino Malbec Malbec Bueno Eh Sí Ese también me pareció Un tema muy argentino Eh Nada Ojalá la saque pronto La visa rap La estoy esperando De la Copa América Sí Ansioso Estamos muy ansiosos Es más En un momento quise que se gane la Copa América Solo para escuchar los Duki Fue como Fue raro Sí Sería muy bueno Sí Sí ¿Algo más? ¿Que quieras? ¿Una conclusión? ¿Te gustaría hacer? Eh Que Creo que Duki Tiene que empezar a pensar Vamos a bajarle la línea a Duki ¿Te querés poner en ese lugar realmente? Duki si estás escuchando Necesitamos que nos escuches En este instante Por favor Que prendas Twitch Duki prende Twitch Porque Jorge necesita darte una directiva Por favor Ponchalo a Jorge nada más Y escuchemos lo que Lo que tiene para decirle a Duki Deja a Emilia Duki Volve al trap Sos un hijo Por favor Drogate Es un hijo de puta Andate Te pido por favor Ahora sacámeló Ahora directamente Sácalo de nuestra cosa ¿Cómo le va a decir a Duki Que se droga? Acaba de Aparte No sacámeló No lo quiero ver Claro No lo queremos Aguante el doctor No No los queremos ver Basta Le acabo de pedir a alguien Que se drogue Bueno Que vuelvas el trap Heavy Bueno Está todo de la mano ¿Entendés que está todo de la mano? No Se puede hacer música sin drogarse No sé Vamos con un tema Que nada tiene que ver Con el Duki Te pusimos un tema De Dillon Con Miranda Para que aprendas A escuchar Miranda Te agradecemos mucho Por haber estado acá Y por habernos iluminado Con respecto A la música Con respecto al trap Que desconocemos bastante Pero que nos encanta opinar Sí, sí, sí Así que Bueno No, eso No tengo nada más para decir Yo me quedé pensando En lo de la droga Bueno Vamos a drogarnos Y a escuchar un poco Y a hacer música Vamos con Miranda Hasta las 20 Carece el sentido Con Mili y Almen A partir de este momento No vamos a hacer el programa Con Mili A partir de este momento Yo me dedico En solitario A hacer radio A partir de este momento La vamos a extrañar Todos los días A partir de este momento Lo único que tenemos Para ofrecerles Es mi presidencia Pero no sola Obviamente Sino que vamos a invitar A nuestra queridísima Amiga Sofía M Hola mi amor ¿Cómo estás? Hola Micha Bien Acá Recuperándome de un resfrío Así que Papa ¿Cómo estamos con eso? Pedimos disculpas Antemano Por mi mal día de voz No, no Para nada Pero bien Estás bien amiga Qué bueno Estás emocionada Por estar acá ¿Cómo estás? Me encanta Me encanta venir Me encanta lo que vamos a hablar Porque nada No vamos a spoilear No vamos a spoilear Ok, listo Yo te sigo la corriente Ok Totalmente Quiero saber ¿Dónde está la persona Que falta en esta cuestión? Yo quiero saber lo mismo Me parece Se retiró Se fue Se fue Mili no vuelvas Porque no vuelvas Listo Soy Mili ahora Hola Micha ¿Cómo te va? Hola bien Hola tanto tiempo Yo pensé que no nos íbamos a reencontrar nunca Se venió de mi cuerpo Fue hicimos Fue un nivel de fusión Está pasando algo Está pasando algo Estamos empezando sin vos Que en el asesto ¿Te das cuenta? Pero ahora ya no puede ni hacer pis tranquila en este programa Mirá No me hables que no tengo los auriculares Pará Ahora sí, háblame No, no, ahora no quiero hablar Ay, yo no lo puedo creer Me fui dos segundos a hacer pis Y empezaron el programa Ahora Sofía M es vos ¿Te das cuenta lo de que provocás? Te fuiste a Micha ¿Qué querés que te diga? Perdiste Mentira Micha Sos Incomparable Inigualable Hicimos el boludo de bien No me estaba poniendo Parecía que Que me habían sacado De verdad No, mentira Mirá, es verdad Sofía, mentira Sos y reemplazas No, está bien Si empezaron el programa sin mí Está bien ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? No, no Ya te extrañábamos, amiga No digas eso Total, ya haces un programa sin mí Que empieces un bloque sin mí Es lo mí ¿Otra vez, Mili? Vamos a empezar otra vez Sí, Almendra Vamos a empezar de nuevo Yo nunca voy a poder superar esto, ¿sabes? Yo me voy a ir No, no te vayas ahora No te vayas Yo quiero correr No te vayas ahora Qué lindo que estés acá, amiga Que nos acompañes Y sobre todo Me gustaría que nos cuentes ¿Qué carajo trajiste? Ok Es un poco Una ensalada de data Sobre una persona Que estuvo bastante loca Pero que fue bastante importante Para la literatura Dícese Alejandra Pizarnik Dícese Poetic Troll La apodan de muchas maneras Aplausos Muy fuerte Amiga Sabés que recién lo que dijiste Esto de que estaba un poco trastornada Estaba un poco loca ¿No crees que medio un poco Todos los escritores están medio así? ¿O crees que es algo como medio excepcional? Que pasa de manera aislada Que le pasa justo a uno No, Amicha Para mí Todos Iba a decir la mayoría Pero todos Para mí todos Todos están un poco locos El mayor o menor medida Y sí, ¿no? Pero que están Están bastante inspirados Más esta Pero bueno Esta en particular Ya vamos a ahondar Los escritores o toda la gente en general La gente en general Los escritores en particular Upa Creo que hay que estar un poco Sí, sí Mirá que rico olor tiene el jabón de nuestra radio Increíble Es increíble el olor de este Ay Es tremendo Me encanta No llega la mano No, no, no llega Miren que rico olor Huelanme la mano Siéntan la mano Siéntanla Qué emociona Mirá que nos traiga Yo particularmente Esta es una de mis escritores favoritas Así que yo estoy muy emocionada De que hablemos sobre Pizernik Yo estoy re emocionada Porque sé que Sofía Tiene muy buena data De Pizernik Muy buena Pura y dura Muy buena data Viste que te Tata así tranquila Y te trae un dato Y te dice Sabías que Pizernik Fue al Enzpa No, increíble No, no lo sabía Claro La verdad que no No, porque lo sabrías Tengo que unir yo Datos boludos Algo light Sí, algo tranquilo Lo más tranquilo Que podemos conseguir Con esta persona Que tuvo una vida Completamente trágica Completamente trágica ¿Vos contaste Que esto ahora Es una columna de Sofía? La presenté Con mucho amor No sé si aclaramos De que Sofía Iba a desempeñar Toda su lectura Toda de Pizernik Para hacer una columna Aparte Pero Quiero que la gente Lo sobreentendió ¿Verdad? Ah no, pero Quiero que se repita Es como Estos datos random Además de que hay De Pizernik Tiene de un montón De gente Entonces Queremos que tipo Viva trayendo Datos random Es verdad De personas Totalmente Estábamos pensando En que esto Re va a ser algo Que ocurra De manera regular ¿No? Si Sofía está de acuerdo Si vos estás de acuerdo Totalmente Y yo creo que es una Gran sección Porque vos tenés La data posta mía Entonces nada Me gustaría que nos Empieces a contar un poco Tirame alguna Una bien Así Una piola Ya Ok No, para Me gustaría igual empezar Decía que no vamos a hacer Una biografía tan densa Ok Pero me gustaría Como tirar alguna base No sé Nació Contextito Claro, contexto Pizernik Hija de inmigrantes Ucranianos Judíos Que sí Ya empezamos un montón Lindo Que hablaban ruso Entre ellos O sea, ya empezamos Con una familia Bastante Tremendo Sí, sí, tremendo Pizernik Nace El infiorito Acá en Nueva Yaneda Aprende castellano Porque bueno Ella nace acá Pero los padres Esto en la casa Había como medio Una mezcla de culturas De idiomas Por eso ella De más grande Nada Decía como que No se sentía Identificada Con Se sentía como Extranjera En su propio país Por este tema De la mezcla De culturas Y bla Nada En la infancia Se sentía como Medio rari Tipo medio Excluida Una hermana mayor Perfecta Egemónica Ella todo lo contrario Era No tartambuda Pero algo rari Así Era bisexual Vamos a hablar En un ratito También de eso Que es uno De sus datos Favoritos Que tengo El que más te gusta El que más me gusta El que más me gusta La bandera de las bisexuales Porque los bisexuales Vamos a dominar el mundo Micho Ya hemos tenido Esta conversación Muchas veces No No Vos sabés que sí Las sofías Y los bisexuales Uy rey La verdad que sí Me gusta que estén En la misma bolsa Fue tipo Sofis Tal cual Sí Bueno También contrario A lo que se creía Sobre la familia Que se creía Que era una familia Como De recursos muy bajos Una familia pobre Era todo medio lo contrario O sea Era de clase media De hecho El padre Le costeó Su primer libro Que ella lo escribió A los 19 años La tierra más ajena Se llama Y Un viaje a París O sea Creo que está Bastante alejado De lo que se cree De Nada Del estado económico De su familia Esto La chabona viaja A París Está cuatro años Ahí Nada Conoce un montón De escritores Se hace amiga Era medio El auge De los poetas En esa época Julio Cortázar Octavio Paz Silvina Ocampo Y un montón más Como que eran Todos amigos Entre sí Vuelvo Estudió Como decíamos Hace un ratito En la escuela Normal mixta De Avellaneda O sea El Enzpa De hecho El Enzpa Todavía Es un edificio Realmente muy viejo Tiene aún En la pared Enorme Vos llegás A la entrada Y dice Escuela normal Mixta De Avellaneda Esta muchacha Se egresó Ahí Lo cual me preocupa Un poco ¿Por qué? Porque digo Bueno Si una persona Terminó tan trastornada Y salió de este colegio ¿Qué nos espera A nosotras Pero ya estaba Trastornada Antes de entrar Al Enzpa Pero lo potenció Y lo dice bastante El Enzpa Creo que potencia Demasiadas cosas Que no son buenas Y algunas sí O sea Me parece que El secundario En general Potencia Todo Digo Si estabas triste El secundario Te deprime Directamente Bueno No sé Estoy pensando En algún ejemplo Bueno Pero no pude No pude Bueno Cuestión Se egresó En el Enzpa Estudió Un montón De cosas Pero nunca Concretó Ninguna Salió En el secundario Arrancó Periodismo Después Pasó a Filosofía Y Letras En la UBA Después En París Estudió Historia De las Religiones Tipo Nada que ver No sé Por qué Saltó De una punta A otra Me gusta Igual Raro Literatura Francesa También Incluso Llegó A estudiar Pintura En el taller De un pintor Se apellidaba Planas Era un chabón Importante De la pintura De esa época Pero esto No terminó Ninguno Como que La chabona Tenía como Esas complicaciones Al respecto De todo De cómo nos dicen Que tenemos que ser Pero Llevado Un poco A un extremo Y esto Bueno Ya me estoy Tipo El dato Queremos el dato random Yo me estoy mezclando Chiquillo Estoy saltando De un punto a otro Ya está Somos esto Somos esto Porque salimos del Enzpa Como pisar Exactamente Leyendo sobre Sus amistades Cómo se manejaba En sus vínculos Mariana Enríquez En una entrevista Que la amamos También La amamos La amamos Mucho En una entrevista Sobre Sobre Pizarnik Cuenta que Contrariamente A lo que también Se creía Era una Mujer que tenía Muchos amigos Salía mucho Era como La chabona divertida Tipo Era la que Va a una joda Y te ofrece Un poco de escabio Mientras te comparte Un pucho Era la copada Pero también Y esto Me pareció Muy gracioso Y cito Enríquez Dice Que eso Era por un lado Y por otro Sus amigos Decían que era un problema Porque no sabía Hacer nada O sea Lo dijo así Textual No sabía Hacer nada En el documental Sobre su vida No me acuerdo Si era la hermana O si era Su biógrafa Cristina Piña Dice que la chabona No sabía hacerse Ni un huevo frito O sea Literal Tipo Los amigos Estaban constantemente Cuidándola Como si fuera Un niño Enríquez Lo que dice En esta entrevista Es Como que Había que Hacerse cargo De Alejandra Que ellos sabían Que era parte Del trato De esa relación O sea Sos mi amigo Pero me vas a tener que cuidar Me vas a tener que Hacer la comida ¿Entendés? Tipo Ese nivel Como que una chabona Muy heavy Mal Muy heavy Además Bueno Retrocedemos un poco En el tiempo Ya bastante joven De adolescente Empezó a consumir Un montón De fármacos Más que nada Anfetaminas O cosas así Como que se usaban En esa época Perdón Para adelgazar También tenía como Medio de esos mambos Con el cuerpo Pues que se yo Entonces Claro Llegó un punto En que la chabona Se mantenía A pastillas Tipo No comía No dormía No nada Wow Si Justamente De hecho Saqué Otra cita de ahí Que dice Que algunos Escritores Amigos Por ejemplo Olga Orozco Octavio Paz La cuidaban Después de tantas horas E incluso días Sin dormir O sea Se iba de mambo La mina Si Y otro dato al respecto A su casa le decían La farmacia No O sea Imagínate La cantidad De falopa Que tenía la chora No puede ser Increíble De todo De todo tipo además Que es una locura Pensar que Una persona Con tantos problemas No en su día a día Porque digo No sé La piba Estaba deprimida Estaba mal Claro O sea Con tantos problemas Igualmente Pudo hacer un montón De cosas Con su carrera Y llegar re lejos Me parece una locura Porque si vos Estás tan mal vos Es muy difícil También trabajar bien Es que yo Sabés lo que siento A mí me pasa Con el tema De los poemas De Pizarnik Yo siento que Ahí está reflejada Tanta oscuridad Y por eso También resulta Bastante Shokeante Leerla en un punto Porque hay algo De todo lo que dice Que resulta muy abstracto Y muy real Al mismo tiempo Siento que eso Como que caracteriza Mucho Como su Su escritura Y su manera De contar Ciertas historias Es como que Tiene una oscuridad Que no es tanto Quizás Ah no sé Como que me parece Que es como Todo lo que estaba Adentro Hizo Shrek Lo puso arriba De la mesa Y es como si Eso fuera palabras Y por eso también No sé Como que me resulta Muy Es muy loco Leerla Y resulta como Un poco Abrumante En un punto Como que te das cuenta Todo lo que estaba Viviendo En un punto Y toda la oscuridad Que tenía en ella Que capaz Es como un poco Más alejado Que Mariana Enríquez Ponele Que yo hago como Un paralelismo Constante Entre ellas dos Porque Mariana Enríquez Es una escritora Contemporánea Que tiene como Toda esta oscuridad Que en entrevistas La ves Y es algo que A mí me hubiera gustado Mucho ver Entrevistas de Pizarnik Por ejemplo Y que ella contara Un poco más En profundidad Qué quería decir Con algunos poemas Qué quería expresar Como que tuviera Más llegadas de ese lado No llegó No se pudo Y Mariana Enríquez Que hace cuentos de terror Escribe novelas Es muy capa No solo que La ama Pizarnik Sino que Tiene la chance De mostrarnos Ese lado oscuro De cómo Cuenta las historias Pero como que Siento que es Algo Digo No tanto de un trastorno Sino como De cómo ve la vida Desde el lado más oscuro Pizarnik directamente Estaba Completamente loca Trastornada Completamente De hecho Y este es otro dato Ella Hizo Durante muchos años De su vida Psicoanálisis Y con dos De los psicoanalistas Más importantes De Argentina Y uno De Latinoamérica O sea Es tipo Y ni así ¿Entendés? Ni así Pero sí Lo que decías vos Leerla Y más Porque una cosa es leerla Sin saber Nada de su vida Y otra cosa es Leerte una biografía Verte un documental Y después leerla Eso cambia Eso cambia completamente Todo Y es Mucho peor Mucho peor Boluda La pasás re mal Porque decís Pobre flaca ¿Entendés? Tipo Estaba re sufriendo Total Y también Y también era Bastante un círculo Loicioso Porque ella ya tenía Una predisposición A eso Tipo ya te digo A los 13, 14 años Empezó a drogar Con pastillas Y no paró nunca Y al mismo tiempo Esto Iba cada vez peor Porque nunca se cuidaba No comía No sabía hacer un carajo No la tenían que cuidar Como si fuera un niño Pero al mismo tiempo Era Mucho más madura Para otras cosas Escritorios amigos Han contado Que llegaban a la casa Y era Ella Tecleando No va a querer escribir Lo saludaba Hola como estás Y seguía Seguía Como si no estuviera En ese plano ¿Entendés? Como que la churra Se dedicó Realmente dio 100% de su vida A eso A lo que le gustaba Y ni siquiera estudiarlo Porque arrancó letras Y la abandonó ¿Entendés? Ni siquiera le interesaba Esa parte Sino que se nutrió De muchas otras cosas De la vida Y las puso ahí Pero sí Leerla es Es re fuerte Y más Dicen que más Sus diarios Sus diarios No los leí aún Es un libro Que es tipo así Y dicen que Los tenés que leer De a poquito Porque te mata ¿Sí? Sí, sí Menos Y gente que Lo he escuchado De gente que lee Mucho Tipo Escritores Que leen Todo el tiempo Y aún así Tienen que leer Tipo con delicadeza Y de a poquitas páginas Por día Porque Los destroza Sí Porque la chabona Encima era re cruda En algunas cosas Bueno Pero nos fuimos Por las ramas Dime la ley Increíble ¿Tenés más data? Sí Tengo data 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 Amor Entre mujeres Data Data lesbiana Que es lo que más Nos gusta Qué rico Sí Qué rica data Me encanta Nos encanta Me encanta la data Del amor Sí Y del amor Y de las lesbianas Sobre todo Nos encanta Viva Perón Y la lesbiana Exactamente Tal cual Bueno A Pizarnik Se le conocieron Algunos Pocos amores Como por ejemplo Marta Moya Pero El que destaca Es Silvina Ocampo Que al menos La ama Hay otra Otra que adoro Claro que sí Bueno Siguiendo con este hilo De la entrevista De Mariana Enríquez Al respecto Ella dice Que algunos amigos De Alejandra Cito Decían que Estaba obsesionada Y se había imaginado Esta cosa De la relación Otros dicen Que eran amigas Y que había Como una onda Pero que Ellos nunca estuvieron En un evento Donde quedase claro Qué estaba pasando O sea Era como medio rari Ajá Y ella En su libro Correspondencia Que lo tengo Lo olvidé afuera Pero está por ahí Perfecto Existe Está en esta radio Sí existe Se encuentran Unas cartas O sea Que le mandaba A Silvina Que dejan ver Un amor Que rosa Gracias Y ancho La obsesión Qué producción Qué producción Por favor A ver Muestra cámara Apapapap Correspondencia Es hermoso Qué linda edición De hecho ¿Quién me lo regaló Este librito? ¿Quién te lo regaló Este librito? El amor de mi vida Allá ¿Quién? 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 Vos a Micha Sí Me acuerdo De ese Creo que fue un cumpleaños No ¿No? Fue una locura Que te dio Ah, fue porque sí Ah, sí Porque creo que vos Lo habías tuiteado Sí Digo Re necesito este libro Y yo me fijé En Mercado Libre Y lo saqué en cuotas Y dije Bueno Sí Va para mi amiche Nada Ahí está En mi biblioteca No lo saco nunca Hoy fue Como mucho Mucho nada Eso Lo sacaste a pasear Pero cuestión En este libro Sí Que son sus cartas Alrededor, tipo A lo largo de su vida Con gente Están las cartas Que le mandó A Silvina Ocampo Que son Tremendas Tremendas O sea Son tremendas Y traje un pedacito De una Ay ya Me reinteresa Para charlar Respecto a ver Qué opinan Uy, te iba a decir Si leías una Sí Es un pedacito De todas las que hay Imagínense Wow A ver, a ver A ver Esta dice Le dice a Silvina Le escribí a Adolfito Adolfito era Adolfo Bío y Cázares El marido de Silvina Era también su amigo Porque ya te digo esto Eran todos amigos Entre todos Todos Le escribí a Adolfito Para que nuestra amistad No se duerma Me atreví A rogarle Que te bese Poco Cinco o seis veces De mi parte Y creo que se dio cuenta De que te amo sin fondo A él lo amo Pero es distinto ¿Sabés? Lo admiro Y es tan dulce y simple Pero no es vos Yo, listo Yo me morí Con esto Una pizarní Que te escriba esto Por favor Increíble Sí Quiero Acepto Y después Para arreglarla un poco Para Yo creo que la chabona dijo Me fui un poco de Me pasé Le dice No es una calentura Es un reconocimiento infinito De que sos maravillosa Genial Y adorable Haceme un lugarcito en vos No te molestaré No, no No le puedo escribir eso No puede No puede Qué hija de puta Así, imagín Lo que son esas cartas Yo Yo soy de la persona De las personas Que escriben los libros Con lapicito Igual, con cariño Pero lo hago Esa carta está llena De corazoncitos O sea Necesito buscarla Y mostrarles Que esa carta Está llena De corazoncitos Porque Mirá Me quiero poner a llorar De verdad Acá hay uno Ahí hay un corazoncito Por acá hay otro corazoncito 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 Ay, amiga Qué hermoso Porque Nada, es increíble Pero nada No hay nada confirmado No se sabe Qué onda Y pero A ver Yo leo esto Y no necesito Mucha más prueba Porque Obvio Obvio que en ese momento Tampoco iban a salir a decir Ay, sí, cogemos Seguramente Ni siquiera fueron Nada O sea No fueron tipo Una relación De 15 años Seguro Habrán sido tipo Amantes Me las imagino Algo como lo de Emily Dickinson Con la amante Que era la novia Del hermano Esto me hiciste acordar Es tremendo Y es hermoso También Esto me hiciste acordar Cuando hablabas De De como ella Era amiga de él También Porque pasaba mucho Esto antes ¿Por qué? Porque vos te enamorabas De las mujeres Digo, no Pensando en la mente De una bisexual O una lesbiana En ese momento Vos te enamorabas De las mujeres Cercanas a vos Las mujeres Cercanas a vos Llega un momento De la vida Que todas iban a tener Un hombre Porque en ese momento Todo el mundo Se casaba Entonces Vos hacías Una relación Tanto buena O mala También con ese hombre Que era parte De la vida De la mujer Que vos amabas A Emily Le pasa mucho Eso No sé por qué Nos pusimos a hablar De esto Estamos hablando De pisar Nick Señora No importa Me gusta Mucho así Que a Emily Le pasa mucho Esto Ella tenía una muy buena Relación Con su hermano Y lo quería mucho Y lo amaba mucho Pero también estaba Enamorada de ella Entonces Tremendo Me parte el corazón Sí Me parte el alma Dios Las mujeres De esa época Me parten el alma Mal Mi teoría es que Ella Estaba enamorada De Silvina Pero Silvina No Para mí No le pasó Ni cabida Porque todo es De parte de Alejandra A ella Que no hay nada De Ocampo a ella Sí De Ocampo a Pizanay Sí Debe haber alguna cartita Pero Lo que se conoce Es eso Tipo es Alejandra Mandándole Este pedazo De cartas A la chona Incluso Diciéndoselo Al marido No le cabía una No hay cosa Bueno lo metían En el medio Qué fuerte Claro Decirle a tu mujer Que está re buena Claro Tipo Mandale un beso En la boca De mi parte O más O cuatro O cinco O seis Claro Fuerte señora Se iba un poco Sí A la bosta Pero bueno Cuestión Eso Como que no Si bien no se le conocieron Muchos Muchas relaciones Ella tampoco Escribía demasiado Al respecto En sus diarios Tengo entendido Que tampoco Pero la que más destaca Es Silvina Y hubo un dato Que me hizo reír Mucho Cuando lo leí hoy Porque además Anda a chequearlo O sea Anda a chequearlo No sé si Conocen a Aurora Bernarde Si no importa Era otra Escritora Y Julio Cortázar Lo conocemos todos Se le adjudican Orgías Con esas dos personas No Para mí Para mí Para mí también Quiero que hablen De lo que estaban Hablando hace un rato De que tiene sentido Es como toda una Tiene sentido Porque para mí Esa gente Tiene un nivel mental Tan arriba Que le encanta Relacionarse con gente Con ese nivel mental Son alguna especie De sapios sexuales Que es esta gente Que la inteligencia Le provoca Alguna especie De placer sexual Para mí Sí boluda Es que tiene mucho sentido Me pareció Tiene sentido Que se junten entre ellos Y cojan entre ellos Sí sí Es que debe ser muy atractivo Yo siento que Si yo fuera tan inteligente Como esta gente Y tuviera la capacidad De crear obras Como ellos Digo también En un momento Necesitaría relacionarme Con gente que sea Tan capa como yo Exacto Porque en un momento Digo se iban nutriendo Mediamente Exacto Y no solo son gente Inteligente O fueron gente inteligente Sino que era gente Que veía la vida Desde otra perspectiva Obvio Entonces es también Muy cálido Y muy lindo Para uno Encontrarse con gente Y que ve la gente Que ve la vida Tan parecida a vos Y sí Yo también me lo agarcharía La verdad Sí yo también ¿Qué decir? ¿Qué decirte mi amiga? ¿Qué decirte chica? ¿Qué decirte? Es que además Esto era la época de auge Donde todos Se encontraban en los cafés Entre ellos Y en las fiestas de noche En las fiestas Eran receptas Sí En las fiestas de noche Claro Se mandaban cartas De Argentina A París A México Entre ellos Claro Porque encima eso No tenías un celular Para mandar un audio Entendés Tipo che ¿Qué onda? No Se mandaban cartas Que tardaban un mes En llegar Guau ¿Sabés la calentura Que hay que tener? Para yo te mando Una carta ¿Cómo? Y contéstamela Tenés que estar Re caliente Amigo mal Demasiado Un mes entero Cuestión Sí Yéndonos para el otro lado De la data A ver La data Tema ideología La chava Era bastante progre Por lo que veo Tipo En una entrevista A Revista Sur Que era la revista De las Ocampo De las Ocampo Estaban todos conectados De todos lados Claro Era una época Se mostró en una entrevista A favor de la educación sexual Del aborto Y cuando le preguntaron Si era partidaria Del divorcio Que era de esa época Ella contestó ¿Acaso es posible no serlo? Como Che Es una pelotudera Que me está preguntando ¿Cómo no me voy a poder divorciar? Wow Sí Nada Eso Yo esa data Hasta hoy no la tenía Después Quiero que hablemos Un poco De algo que también Me hizo reír bastante Es medio tragicómico Porque demuestra un poco Su adicción A cosas Vamos con esto Tratamos de ir cerrando Mi amiga Ok Su biblioteca Una persona Su biógrafa Que fue tipo Revisar sus libros Después no sé Cuando se murió La chabona No importa Encontró Que ella tenía Una clase de fobia A hacer trámites Y me hace pensar En mí misma Se identificó No toca balances Sí Dice Hay papeles En los que se ve Que tomaba notas De lo que tenía que presentar Para aplicar A distintas becas Que evidentemente Le dictaban por teléfono Y ella anotaba No aguanto más No Ah no Same Same Yo la entiendo Mira Alejandra Tiene que tener Fotocopia del documento La negativa de ANSET Los aportes jubilatorios Y ella ponía No aguanto Hijos de mil putas Me quiero morir No quiero hacer esto Claro Ellos no querían hacer Claro Y todo así Literal Vamos con la última Dale Así cerramos Sí, sí, sí Quiero que hablemos De la anécdota Que les estaba contando Hace un ratito Con un muchacho Llamado Víctor Fernández Palmeiro Que era un jefe Militar Del ERP Del ejército Revolucionario Del pueblo Era un chabón Guerrillero Que estaba Profugo Tipo Lo estaba buscando Contexto Casa de Pizarnik Un edificio Ella vivía en el séptimo A Él vivía en el séptimo B Algo así Él estaba en su casa Escondido Hace como dos semanas Porque lo iban a cagar Matando Si no Y él Tipo desde dentro de su casa Viste Vieron que las puertas viejas Tienen como un cosito Para mirar Bueno Él vigilaba Cada movimiento Desde ahí Para estar atento Por si lo venían a buscar La mañana del 25 de septiembre Que es el día En que fallece Alejandra Del 72 El chabón este Estaba en su casa Esto escondido Y atento Muy atento A cada movimiento Externo A su departamento Esa mañana Alejandra se baja De un taxi Y se mete A su casa Al departamento De al lado De este flaco Ya a la noche Llega una mujer Nerviosa Bastante nerviosa A hablar Con el Encargado Del edificio Este Víctor Mirando todo Desde adentro Al rato Escucha sirenas Y ve por El agujero Este de la puerta Que llegan Dos patrulleros Y un falcón verde A la puerta Del edificio O sea El flaco dijo Cagué Soy pollo O sea Acá Soy pollo Estaba haciendo El testamento Claro Hasta acá llegué Bueno Se prepara Se prepara Claramente con armas Se prepara Atrás de la puerta Queda vigilando Qué onda Y para su sorpresa Los policías No se dirigieron A su departamento Sino que Fueron al de al lado A tirar la puerta A patadas Porque adentro Estaba Alejandra Muerta Porque se había Dado Tipo Se había No sé Tomado 50 pastillas De un Cozo De una droga Y el chabón Se mató Y el chabón Pensando que Le iban a venir a buscar Razón Y tenía una vecina Se quedó encima Y después Se tuvo que limpiar La caca Porque no era para él Claro Pero Medio tragicómico Esto Porque Como que no sé Qué es peor ¿Entendés? No, no sé Tipo La sacaron en una camilla Y el chabón Mirando todo desde adentro Preparado para Balear a alguien Claro Sí, sí, sí Un montón Un montón Para balear a alguien Y sobre todo Para balearse Tipo Preparadísimo Olvídate Total Muy bueno Muy bueno Un aplauso muy fuerte Para Sofía M Por favor Yo me aplaudo Qué columna increíble La verdad La del día de hoy Mi amicha Mi amicha La verdad Increíble Espero que esto sea Esto Espero que pueda ser regular Que traigas datos De escritores De escritoras De lo que tengas ganas Amiga Porque nos iluminas Con tus ideas Y nos encanta Tenerte acá En el piso Así que Te amamos muchísimo Nosotras vamos Con un temita Con un temuki Antes de cerrar Este bello programa Vamos con I'm Still Standing De Elton John Temazo Chiquis Disfrútenlo Viernes de 19 20 Carece de sentido Con Mili y Almen Bien Amiga En el último Último minuto Ya de este bello programa Soy 58 Y 58 Y nos estamos despidiendo De todos ustedes Gracias por estar Del otro lado Por bancarnos Por estar ahí Siempre Nada Siempre ahí Chiquis Me encanta Poder streamear Lo que hacemos Me encanta Poder tener En este espacio De comunicación Y me encanta Compartir con vos Amiga La verdad Que me hace muy feliz La verdad Que a mi me encanta Tu programa Me encanta Tu programa Es super genial Me fascina Tu programa Y me fascina El programa Que miran ustedes En este momento Que es este Claramente Recuerden que nos pueden Seguir en Instagram Carece de sentido Punto FM Recuerden seguir A los chicos De Odio de los Martes Que el Instagram Es Odio de los Martes Ok Que es el programa Anterior a nosotras Y nada Un saludo grande A la gente De toda esta radio Que siempre nos da El lugar Para estar acá Mi amicha Totalmente Le mandamos un beso A Ian Que está del otro lado Siempre operándonos A Vic Que está del otro lado Del vidrio A Jor Y a Sofi Por acompañarnos En el programa El día de hoy A Juli La directora De esta radio A Lucía Que se fue Hace un ratito Nada más Y A ellos ¿Por qué les voy a mandar? A ellos ¿Por qué? A ellos Mi amicha ¿Por qué? Porque hay que agradecerles Por mirar el programa También Bueno dale Les agradezco A ustedes también Y un saludo A todos ustedes A todos ustedes Que nos están acá Mirando Como siempre Como cada martes Y seguramente Nos estén mirando El martes que viene También Por favor A tocar madera Me toco una teta Nos vemos Nos vemos Chau Chau